Música Esta es la oración de la serenidad Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar las que sí puedo Y sabiduría para discernir la diferencia Reflexiones diarias De alcohólicos para alcohólicos Reflexiones diarias De alcohólicos para alcohólicos Reflexión Del 27 de septiembre Sin reservas Rebosante de gratitud El corazón tiene que latir Con un amor Tal como la Bébil Número 37 Si mientras practico el servicio a otros Mis éxitos ocasionan la grandiosidad Yo tengo que reflexionar Sobre lo que me condujo hasta este punto Lo que se me ha dado alegremente y con amor Debe seguirse pasando sin reservas Y sin expectativas Porque a medida que crezco Veo que Por mucho que sea lo que dé con amor Yo recibo mucho más En espíritu En espíritu En espíritu En espíritu De libro Reflexiones diarias De alcohólicos anónimos Pensamiento del día Continuemos con la expresión Despertar espiritual Lo que con frecuencia se logra en algunos meses Raramente se podría lograr por medio de la autodisciplina Con pocas excepciones Nuestros miembros encuentran que han descubierto Recursos interiores insospechados Que ahora identifican como su propio concepto De un poder superior A ellos mismos La mayoría de nosotros pensamos En esta conciencia de un poder superior A nosotros mismos Como la esencia del despertar espiritual Algunos de nosotros le decimos Conciencia de Dios De cualquier modo La voluntad La sinceridad Y el tener una mente receptiva Son las cosas esenciales Para la recuperación ¿He descubierto ese recurso interior Que puede cambiar mi vida? Meditación del día El poder de Dios crece en nuestras vidas Conforme crece Nuestra capacidad para comprender su gracia El poder de la gracia de Dios Está solamente limitado Por la cantidad de comprensión Y de voluntad De cada individuo El poder milagroso de Dios Está solamente limitado En cada alma Por la falta De visión espiritual Dios respete Libre albedrío El derecho De que cada persona Acepte O rechace Su poder milagroso Solo el sincero deseo Del alma Le da a él La oportunidad Para colmarla Oración diaria Oración diaria Ruego no limitar el poder de Dios Por mi falta De visión Pido poder conservar una mente receptiva A su influencia Irmandad WhatsApp Meditación diaria del solo por hoy El apoyo apropiado 27 de septiembre Hay algo en nuestra personalidad autodestructiva Que nos pide a gritos el fracaso Texto básico Página 93 Pobre de mí Ay de mí Mi vida es un desastre Por mucho que intentemos levantar cabeza Sigo fracasando Muchos llegamos a NA Con esta triste canción Pero la vida ya no es así Es verdad Que a veces tropezamos Incluso hasta nos caemos De vez en cuando sentimos Que no podemos Seguir avanzando Por mucho que lo intentemos Pero lo cierto Es que la colaboración De otros adictos En recuperación Encontramos Una mano Que nos levanta Nos sacude el polvo Y nos ayuda A empezar otra vez Esta es la nueva canción De nuestra vida Ya no es necesario Que digamos Soy un fracaso No voy a ninguna parte Por lo general decimos Vaya He vuelto a tropezar Y con la misma piedra En el camino de la vida Pronto aprenderé A aflojar el paso O a evitarla completamente Hasta entonces Es posible Que sigamos cayéndonos De vez en cuando Pero hemos aprendido Que siempre habrá una mano Para ayudarnos A ponernos otra vez de pie Solo por hoy Si comienzo a pregonar Que fracaso Recordaré Que hay una forma De avanzar Aceptaré el ánimo Y el apoyo de N.A. No nos recuperamos De la noche a la mañana Cuando nos damos cuenta De que hemos tomado Una mala decisión O hecho Un juicio equivocado Tenemos tendencia A justificarnos A menudo Llevamos nuestro comportamiento Opto-obsesivo Hasta el extremo De intentar ocultar Nuestras huellas Olvidamos Que hoy en día Podemos elegir Y nos enfermamos más Hay algo En nuestra personalidad Autodestructiva Que nos pide a gritos El fracaso La mayoría Sentimos Que no nos merecemos El éxito Es algo muy común Entre los adictos La autocompasión Es uno de nuestros Defectos Más autodestructivos Nos consume Toda la energía Positiva Nos fijamos En lo que no nos sale Como queremos E ignoramos Toda la belleza Que hay En nuestra vida Sin un deseo Real De mejorar Nuestra vida O incluso De vivir Lo único que hacemos Es seguir Cuesta abajo Algunos Nunca conseguimos Remontar Otra vez La pendiente Para sobrevivir Tenemos que Reprender Muchas cosas Que hemos olvidado Y desarrollar Un nuevo Planteamiento De vida De esto Se trata Narcóticos Anónimos De personas Que se preocupan Por los adictos Destrozados Y desesperados A los que Con el tiempo Se les puede enseñar Cómo vivir Sin drogas Muchos tuvimos Dificultades Al llegar A la confraternidad Porque No comprendíamos Que teníamos Una enfermedad Llamada adicción A veces Vemos nuestro Comportamiento Del pasado Como parte De nosotros Y no Como parte De nuestra enfermedad Dentro De la confraternidad Nos sentimos En la más Plena libertad Para expresarnos Porque no tenemos Ningún vínculo Con la policía Nuestras reuniones Tienen un ambiente De identificación De acuerdo Con los principios De la recuperación Tratamos De no juzgar Poner etiquetas Ni moralizar Nadie nos reclutó Y ser miembro Es gratis NA No ofrece Asesoramiento Ni servicios Sociales Nuestras reuniones Son un proceso De identificación Esperanza Y participación El corazón DNA Late cuando Dos adictos Comparten Su recuperación Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Estienda su mano Pidiendo ayuda Quiero que la mano De alcohólicos Anónimos Este ahí Y por eso Yo soy responsable Anonimato El anonimato Es la base espiritual De nuestras tradiciones Recordándonos siempre Anteponer los principios A las personalidades Agradecemos a todos Aquellos quienes Participaron en este chat Y cerramos la reunión Virtual con la oración De la serenidad Dios concédeme serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Valor Para cambiar Aquellas que puedo Y sabiduría Para reconocer La diferencia Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Extienda su mano Pidiendo ayuda Yo quiero Que la mano De alcohólicos Anónimos Y narcóticos Anónimos Este allí Y por eso Yo soy responsable Así Ay papaya De Celaya Ay papantla Tus hijos Vuelan Vámonos Perras Vámonos